amigos, videos de esos que nadie quiere como ya había dicho creo por ahí, ah ya me acordé, esa pinche grabación no se realizó, estoy grabando esto directo con el celular porque había grabado un video precisamente de Yugi igual y la computadora se puso mona así que no ha habido reseñas ni nada de eso porque la computadora ahorita pues como que anda mamoncita lo que si hay es podcast, no olviden todos los sábados ahí con el ranito, el san el mabe, el kukisila el felo, el oso en jay, toda la banda no se lo pierdan amigos, no se lo pierdan ok, acaba de salir caja nueva ya reclamé todo lo reclamable tengo este vuelo 34, ahorita pues estoy en King of Games no tengo manera de sacar gemas de ahí así que tengo 6384 gemas para yo creo que por lo menos una vuelta si le doy este por ahora creo que lo único que quiero es el crocodragón el trishula, el chingado este stardust tal vez el mono este de 6 uno por ahí no tengo nada de la comunidad tampoco barrera de hielo pero pues si por ahí salen no me enojo, tampoco tengo nada de Blackwing pero en la otra cuenta tengo Blackwing así que no me interesa en esta realmente conseguirlo porque sería empezarlo aparte de este pequeño soporte que viene aquí lo demás sería empezarlo desde cero y miren quiero mucho a los Blackwings pero no es como que sean la estrategia más competitiva o sea igual tampoco nada de lo que viene aquí es como que top tier ni nada de eso pero pues a ver vamos a darle átomos 10 packs de una vez vámonos ah también ese ese sincro ese sincro de nivel 8 el UR también estaría bien creo que ese era de Jack el pinche tronactilo fue el flaco un dragonidad qué tan difícil sería jugar dragonidad sólo con lo que viene aquí las estructuras qué tan viable sería bam ay estoy jugando con este lo voy a cambiar para que salga una monita china ah miren crocodragón qué bonito vamos allá síguele curito voy a subir esto directo del celular así como vaya así que espero que no quede muy muy de la verga aparte que el programa que estoy usando creo que no graba más de cierto tiempo así que tampoco me puedo extender tanto así que denle denle ya 9 Black Sonic no sé qué tanta madre del barra de hielo lo imprimieron aquí aquí está por la que decía que Black Sonic huevo huevo salió el crocodragón luego luego a lo mejor no lo uso así luego luego pero siempre conviene tener por ahí un 9 para por si se ofrece no vamos a usar vamos a llevarnos vamos a ver regresemos ahí a la tienda y vamos a por un bundle y ahí nos tienen que salir soprecitos el bundle de ahí tengo el de Rota y el de el Spellbook vamos a ver el de Rota finalmente pues son cartas que si quiero ahí miren los curibos baiteadores que dicen que nomás salieron ya gratis los cabrones es mi hijo de la virga a ver ajá 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 dale dale vamos a Dragon Ravine sí Dragon Ravine también es otra de las que quiero o sea es de lo Dragonidad pero es el soporte genérico y pues es uno de los mejores putos campos jamás impresos el sapito si me sale la mágica barrera de hielo la buscadora pues le doy tres vueltas a la caja para jugar el el barrera de hielo nomás porque pues tiene un par de monachinas y el sapito ese aquí viene algo gracias Sansu es un sincron el Blackwing no pues está ahí en verdad ahí viene otra cosa ah miren ya sí le voy a dar las tres vueltas a la caja por el barrera de hielo entonces vamos a ver eso significa que ingresamos a la caja ya tengo rota de paso podría reiniciar justo ahora pero no ha salido UR no ha salido el Rabin vamos a darle otra otro bundle todavía tengo cinco mil gemas ah el de tía chula ya que voy a jugar pues barrera así que necesitamos el de tía chula qué bonita y su zorrito aquí viene algo aquí viene algo oh my god ah que ensombré está mal Sansu que dices que viene algo el calud vete a la virga no quiero lo Blackwing Samurai me gusta el concepto de los de los barrera de hielo y la verdad jamás me animé a jugarlos porque en su momento cuando salió el primer hit de Arsenal el TSG pues esos güeyes salían por montón no ay esa la bonita este y si tenía varias cartas y lo quise armar y me di cuenta que eran una cagada inconsistente Zero Max y luego salió este soporte que es el que de hecho está llegando ahorita aquí a Duel Links en TSG y dije a lo mejor se pone chido pero luego vi que traí y dije en él y ya me los he encontrado en Master Duel y pues no valen verga pero a lo mejor a lo mejor son de esas cartas que imprime Konami para luego meterlas aquí a Duel Links y que por lo menos ya no tienen así que vamos a darle una oportunidad que es lo que podría pasar que acabe llegando a Duel Links o sea dejándolo de usar en el Ranked y llegando a Key of Duel Links con las madres que siempre uso que es lo más probable que va a suceder ok vamos por el bundle de el Spellbook que es el único que me queda después tendré que seguir comprando sobres normales bundle hay letritas egipcias o no sé qué verga para otro pinche seromax culero dragonidad es otro arquetipo del que no tengo nada y que digo dragonidad pinche de Infernity y la neta no quiero así que lo que me salga aquí de Infernity es pija o sea si estas cartas las tuviera físicas las metería en una lata y las vendería por cien baros en la wiki plaza cuando la lata estuviera llena en cuanto a las comunes y las raras pues hay zapito otra vez aquí 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 que viene es refractivo papso ojalá que no sea algo culero que bonito tal vez valga la pena comprar la estructura no lo sé no lo sé estás chido we dragoncito mamalón otro sapo llegamos sin nadie y salimos con posibles tres decks nuevos para los cuales seguramente voy a tener que abrir un chingo de cajas más pero bueno lo bueno es que pues este ya tengo se acabó vamos a la caja normal le quedan 45 que podría malir sal no sale el star 2 charge ni ni el otro trishul bueno no importa si no sale a la segunda vuelta esa madre cero otra vez black sonic con 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 jurer pa el sapo ese trae filero trae ahí lo filerieron los municipios federales cagada no vino nada bueno si una de ser toda fea otro a ver a ver a ver a ver calma calma el puto va bien está bien no papu las gemas que le exprimía paradox ya se están acabando no me gusta te salen muchas urs al principio y luego abres como 20 sobres y en esos 20 no viene nada pero que es nada y con la caja pasada en la tercera vuelta del buscando el super cuanto abrí como 40 seguidos y no venía nada y luego ya quedaban como 20 sobres y había como 12 entre ese urs todavía bien mierda me viene algo es mágica que otra mágica ah es el rabín es el rabín es el rabín si esto quiere decir que podemos reiniciar justo ahora otra vez otra 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 y a darle átomos todavía tengo para 1 2 3 4 para 40 sobres más que viene que viene ay el segundo ese refractivo que me salió me motiva mucho armar dragunity aunque tenga que abrir otras cajas que según recuerdo si son por lo menos otras dos porque lo tengo en la otra cuenta medio incompleto pero lo tengo que bonito se está poniendo esto sobre todo por los sincros que son los que están repartidos por ahí con los que escalas no ya sabes los ote sabros son como me caes gordo carta común en físico desde que salió y aquí es como en el güey creo venga vamos a ver ah mira el guiberno rojo hablando de comunes físicos también la tengo por ahí en común como 7 es menester de las cajas acabar con chingos de comunes y raras repetidas otra vez las letras egipcias bam dice Anzu ay ahí estás Star Dust Warrior qué bonito mira y el tía Shula no ha salido no pues venga Black Sonic esta me gusta viene el Maestro ahí todo chido como que se le está saliendo el espíritu nada más de así bueno pues al fin es genérico nomás pides no no pides nada nomás los niveles está bien este güey está bien Selection a Liz le salieron tres creo a mí no me salió ninguno que bueno no lo que ya me salió aquí en la caja así que pues bienvenido sea supongo esta también me gusta es la de Aurora Boreal esta hora del día en esta en este lado del mundo y ubicado específicamente en su cocina ah mira hola guapo no quiero hacerles por el pantry chula qué falta qué falta qué falta la mágica pues las dos mágicas si salen si salen aquí tendría que reiniciar y pues juntar gemas para sacar las tripletes pero ya con dos ya se puede jugar generalmente ese tipo de cosas que van a tener o sea ya con dos puedes empezar a probar que igual me acabo esperando pero podría aprovechar hoy que ya estoy en game games meterme a perder y ver cómo se mueve al fin que no no me baja ni nada pues estando ahí ven suerte ven es un sincro no creo que venga nada que me guste otro de estos me decía yo segundo crimson blader aquí ya serían todas las urs 60 quedan 5 algo me dice que algo de esto se va a fondear ya ya me detengo esos 6 me espera tener para comprar este para comprar 10 y ya y pues bueno eso fue todo no se olviden de los podcast los fines de semana y no le puedo dar grabar sin que se vean las conversaciones a este cookie